ADN979.com el Frente Progresista está ganando la Intendencia de Sunchales con Gonzalo Toselli, con una holgada diferencia, Victoria Civalero es Intendenta de Frontera, se mantiene San Vicente, María Juana se está peleando voto y voto, hasta donde tenía datos, con la mitad de las mesas escrutadas hay tres votos arriba del Frente Progresista es otro distrito importante, Esmeralda se ganó, un bastión histórico judicialista se ganó por más de 50 votos o sea, hay buenos números que hacen augurar que esta diferencia que el senador Calvo está haciendo en Rafaela, que si bien diferencia al fin, claramente habló de una buena elección del Frente pudiera achicarse por lo menos en algunos distritos y si los votos locales acompañan también en este caso a la candidatura a senador sí, más que nada Frontera, 25 años de gobierno justicialista, y de los otros distritos importantes, San Vicente se mantiene en forma holgada, Humberto se está ganando con más diferencia que en Las Paz y María Juana se está peleando voto a voto como te decía, así que bueno Encontra más información en ADN979.com